¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Leila y yo soy Tito, el sapito. ¡Hola Tito! ¿Cómo estás? ¡Súper bien! El día de hoy le tenemos una linda canción a todos los chicos. ¡Vamos a pararse y a bailar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos aplaudiendo chicos! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡No los escucho! ¡Vamos! ¡Aplaudiendo más fuerte! ¡Las mames también! ¡Los papitos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zapateando! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos chicos! ¡Eso! ¡Están pateando todos en casita! ¡Nos dividimos! Y dice, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. Saltando, bien alto, vamos arriba. Saltando, saltando, arriba. A ver, yo estoy mirando cuál es el niño que está saltando más alto. Vamos, arriba. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos este show a comenzar. ¡Vamos!